Compañeras y compañeros diputados, hoy nos encontramos discutiendo la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la ley federal para la regulación del cannabis, que bajo el cumplimiento del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuevamente estamos legislando sin considerar todas las aristas que deben ser abordadas de manera integral y que son nuestra responsabilidad. En Acción Nacional estamos de acuerdo en que se debe concluir lo que la Corte ha señalado. Sin embargo, no estamos de acuerdo con el dictamen en los términos que se presenta. Estamos de acuerdo con legislar para mejorar la salud, que es nuestra obligación, pero no sin considerar una visión global, ya que diversos estudios, como aquí se han mencionado, han demostrado que el consumo regular de la marihuana en la adolescencia se asocia a alteraciones de la conectividad cerebral, que afecta la memoria, el aprendizaje, el control, por mencionar algunas. Es una realidad que el tema de la regulación y el consumo del cannabis ha generado un intenso debate. Lo hemos hecho aquí y lo hemos oído afuera. Pero en esta minuta se han tomado consideraciones que no son las que se han señalado y no se han tenido diversas observaciones por atendidas. Permítame un momento, diputada Sobrado. Compañeras y compañeros diputados, atentamente les solicito, despejen el pasillo central y presten atención a quienes están participando en tribuna. Todas y todos nos merecemos respeto, todo el tiempo, pero particularmente cuando hacemos uso de la tribuna. Y parte de ello es escuchar las intervenciones con atención. Adelante, diputada Sobrado. Gracias, presidenta. ¿Cuáles son las observaciones que no han sido atendidas? Por ejemplo, que se consideren puntos de consumo más estrictos, que la edad de consumo permitida sea hasta los 21 años, que exista presupuesto para el programa Contradicciones para Prevenir, Tratar y Rehabilitar el Consumo del Cannabis, entre varias. Sin duda, esta reforma se tuvo que haber enfocado únicamente en regular la forma de adquisición del cannabis para el autoconsumo. Sin embargo, esto no se regula. No queremos tiendas de cannabis en las esquinas, ni que se fumen los parques donde están nuestras niñas y nuestros niños. El dictamen deja fuera el interés superior de la niñez. Y es nuestro deber cuidar a las niñas, niñas y jóvenes. Por ello insistimos en que se trata de un tema con muchas variables, entre las que se incluyen intereses económicos y de poder, por encima de la vida y de la salud. La legalización del cannabis pone en riesgo la tranquilidad social ante el aumento de su consumo, sin restricciones claras, y potencializa el riesgo de que las jóvenes y los jóvenes las consuman a no tener limitaciones para conseguirla. Además, la reforma perjudica al no consumidor, al no concretar el bienestar entre consumidores y no consumidores. Es claro que el dictamen no atiende el hecho de que el consumo de la marihuana tiene efectos nocivos para la salud, como lo mencioné. No es una visión progresista, como se vino a decir aquí. Es una visión parcial e incompleta, ya que una verdadera regulación debería tener estrategias de salud para la reducción del daño en el consumo del cannabis, contemplar los beneficios para ser usadas en cuestiones médicas, científicas y terapéuticas, así como minimizar el acceso, disponibilidad y uso entre jóvenes y poblaciones vulnerables. Diputadas y diputados, ¿por qué no hacer las cosas bien? Lo preguntamos siempre. Regular únicamente el autoconsumo con reglas claras, garantizando el derecho a la salud y no incrementando los problemas sociales y de consumo, sin pisar los derechos de otros, como los de las niñas, niñas y adolescentes. Es la pregunta constante en esta legislatura. Hagamos las cosas bien. También queda claro que en Acción Nacional no estamos en contra del uso medicinal e industrial de la planta. Sin embargo, este dictamen no contempla nada en materia de regulación del uso medicinal. Esto ya está aprobado en la Ley de Salud. Es por ello que votaremos en contra y exhortamos a una verdadera discusión en donde se contemple el derecho a la salud de todas y de todos, teniendo como centro a las niñas, niños y adolescentes por quien hablo hoy. Para las diputadas y diputados de Acción Nacional, lo más importante es la vida y la salud de todas y todos los mexicanos. Seamos responsables al emitir nuestro voto esta tarde. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sobrado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.